estamos aquí estamos aquí en la parte baja del noveno episodio los leñadores están batiendo juego empatado, 9 carreras cuando viene en Buñar de Aguilera y el Tata Peña 9 a 9, Asturas y en Fuegos a mapear a Aguilera y el Tata Peña pudiera haber definición si no nos vamos a la regla chile Abel Quezada juega por delante en tercera base Chori segundo, normal en sus posiciones viene a batear el jovencito Dailier Peña me lavo el derecho el lanzamiento le tira, levanta un fly y le falla hacia atrás choque interesantísimo que ha tenido altas y bajas en el octavo tomó ventaja el equipo de Cienfuegos los leñadores en el noveno empataron las acciones listo el pitcher el lanzamiento un strike, una bola dice el principal del partido momento tenso, momento importante los leñaderos pudieran ganar su primera subserie aquí ven como Pavel Quezada juega por delante totalmente la almohadilla para Aguilera el Tata Peña el lanzamiento en recta strike cantado el segundo, doce strike de una bola momento que puede definir el partido de Béisbol la altura cienfuegos entra de lado nuevamente el pitcher, hermanos a la altura del cinto el lanzamiento para la goma le tira saca un batazo al jardín izquierdo viene hacia delante el patrullero izquierdo junto a la raya en zona falca, altura la pelota el saludo para el buen músico Reinerio Acosta y también para Rosalb Valeibar hay dos autos rápidamente cuando viene a batir Héctor Luis Castillo el hombre que ha entrado y se ha ido ganando la titularidad en el jardín central el lanzamiento todo toca strike cantado intentó tocar un extraño en la cuenta de Héctor Castillo final del noveno episodio juego empatado nueve carreras interesantísimo este final nos vamos a quedar también para el take break listo el pitcher vean que Pavel Quezada sigue jugando todo el tiempo por dentro en tercera base mañana día de descanso las tunas van a quedar en casa para recibir al fuerte equipo de Villaclara vuelve a entrar del lado el pitcher el lanzamiento para la goma rolling duro por tercera base ahí mismo estaba Pavel se tira de manos el tiro largo otra en primera joya defensiva para Pavel Quezada ahí mismo estaba jugando impidió que Héctor Castillo mínimo llegara a segunda base se van nueve entradas completas aquí en el estadio de Antonio Pella nos vamos a Rey La Chile así que si en Fuegos si me pregunto si en Fuegos va a poner dos corredores en circulación se va a mantener y hacer la horada aquí es un cierre de lujo dando esconde poncho en la novena entrada nueve entradas completas marcador empatado nueve carreras ahí están ambos directores con el principal del partido para dar los cambios el juego nueve carreras por nueve después de nueve entradas completas nos vamos a Rey La Chile ambos directores ya anunciaron 10 a 10 10 a 10 estamos en el noveno episodio dos corredores después de que el juego tomara el mando dos corredores en circulación por el equipo de Cienfuegos cuando viene a batear César Prieto 10 a 10 el marcador inning número 10 viene a batear el peligrosísimo hombre prueba de los elefantes desde Cienfuegos César Prieto el primer hombre entra de lado ya se elaboraba un vistazo a los corredores se moviliza todo el infil el lanzamiento le tira levanta un flag y de faola hacia atrás vean donde está jugando en este momento Jordani Salarcón metido completamente en la hierba interior ahora se va hacia atrás Lector Picher ya tiene la sella un vistazo al corredor que despegue un segundo lanzamiento para la coma alta amenazosa encasquilló el Rafa Viñales con tirada segunda el saludo para Alfonso Barbán pidiendo la victoria de los leñadores buscando asegurar su primer compromiso el equipo de las Tuna sin fuegos por llevarse una victoria manos a la altura de las letras a que el pie no se pone de acuerdo Picher el sector momento tenso puede definirse el partido toma tierra en su mano de lanzar el lanzamiento faul violento atrás sigue bajado ahí César Prieto recuerden que estaremos también transmitiendo en vivo y en directo la conferencia de prensa donde comparecerán los dos directores y varios de los jugadores presentes cuando comienza a llover está comenzando con una partida a Jovina listo el pitcher el envío para la goma le tira y saca a línea al Lefil León y Figueredo tiene la pelota va el tiro rápido segunda viene la devolución al cuadro y regresó el hombre que corre en segunda base importante primer ao para el equipo de las Tunas cuando viene a batear Luis Vicente Mateo otro que sabe tocar muy bien la bola y buen corredor en las bases hay uno donde se pudieron mover de las armadillas los hombres que defienden de los elefantes de cienfuegos buen relevo de hacer la brada esta tarde en el Julio Antonio para defender los colores de los leñadores de las Tunas listo el pitcher el lanzamiento le tira saca batazo grande por el jardín central Váctor Castillo hacia atrás y atrás se pega la zona de seguridad y captura la pelota viene rápido la devolución pero no pueden impedir que González llegue a tercera base dos out corredor en tercera por el equipo de cienfuegos pide tiempo González se lo concede el árbitro de tercera hay dos out en la pizarra no porque la pizarra la están reparando y viene a batear Yungiel Ibáñez recuerden que Yungiel Ibáñez subió cuando el equipo de las Tunas estuvo jugando en matanzas en los playoffs de la pasada cautienda nacional pero es un bateador de mucha potencia lanza el pitcher abierta una bola no hay strike para Ibáñez el surdo todo el mundo de pie en la cueva sin fueguera los elefantes levantan su trompa ya está listo se vira rápido quiere mantener pegadito la tarima el corredor en primera el lanzamiento los malas no puede perder la concentración hay dos en la pizarra no han podido marcar los elefantes aquí en la regla chile en el número 10 10 a 10 lanza el pitcher en recta alta tres bolas no hay strike comienza a meterse en complicaciones se puso de acuerdo con el enmascarado tonero Rafael Viñales el lanzamiento para la goma alta la cuarta no quiso nada con Ibáñez no quiso nada con Ibáñez van a llenar las bases cuando viene otro peligrosísimo como Pabel Quesada pide tiempo el alto mando de los leñadores Pablo Civil el leñador mayor explotando va a calmar las emociones porque sabe que este es un joven muy talentoso y hace el labrado hay conferencia con el capo y de los leñadores se acercó le dio indicaciones le dio algún consejo le retira Pablo Civil las dos o tres vamos a tirar se ajusta la gorra entra de lado hace contacto con la tabla de lanzar busca las señas con el enmascarado Rafael Viñales dice que sí momento tenso momento decisivo manos en la altura de las letras un vistazo a los corredores el lanzamiento para la goma baja por dentro una bola sin estrés para el número 10 de los elefantes Pabel Quesada vuelve a hacer la misma rutina el lanzamiento para la goma alta dos bolas no hay strike desde tercera base están dando instrucciones al bateador dos bolas no hay strike vuelve a entrar de lado el pitcher manos a la altura de las letras un vistazo a los corredores el lanzamiento para la goma en el medio y luego canta el principal tres bolas increíblemente eso fue una recta increíble tres bolas sin estrés está libre Pabel Quesada las bases estalleras gozados del lanzamiento la cuarta van a anotar una de caballito los enfueros después de que había retirado de una manera cómoda no se puede ir el pitcher solo están gritando desde la cueva de los leñadores siguen las bases llenas cuando viene soriano empuñar con el número 54 hay un elefante encima de cada el marido Juan Miguel Soriano con el número 54 listo el pitcher hay dos dos de lanzamiento para la goma ahora si lo cantó por fin igualito un strike no hay bolas para Soriano o más tierra en su mano de lanzar hace contacto con la tabla de lanzar dice que no ya se puso de acuerdo manos a la altura de las letras el lanzamiento para la goma le tira y saca un batazo grande por el jardín central atrás Váctor Castillo y captura la pelota finalmente no se meten muchas complicaciones solamente logra marcar una el equipo de cienfuegos 11 carreras por 10 va ganando momentáneamente el equipo de cienfuegos van a consumir su última posibilidad los leñadores por lo menos tienen que tratar de anotar una carrera que le empate del partido vamos a ver cuál es la jugada que va a adoptar ahora el mentor el saludo para Ángel Andrés González también para Oscar Miguel Alexander García Alfonso Martínez López saludo de la ciudad de Guatemala siempre leñador siguiendo a su equipo momento decisivo usted no se vaya no se pierda el cierre de este remopso y no hay un partido que han dado los elefantes de cienfuegos y los leñadores de las tunas Leoni va para primera base y Héctor Castillo para segunda serán los dos corredores Serreinierio que quieran la victoria por supuesto todos los que siguen el equipo de las tunas Héctor Castillo va a correr en segunda base y Leoni Figueredo en la inicial cuando viene a batir nada más y nada menos que el hombre grande el hombre historia el veteranísimo el más grande de la pelota tunera dan el canto con el número uno once carreras por diez en fuego va derrotando las tunas y listo el pitcher el lanzamiento para la goma en recta estrella cantado el primero pero es Daniel el que está batiendo un strike en la cuenta para la pantera Manapiense de Sabana la barra la dicen de la banca al pitcher que no se puede equivocar él lo sabe el envío para la goma alta el saludo también para mi buen amigo José Enrique Pabón Ramírez en sintonía pidiendo la victoria de los leñadores dos en circulación no hay out batalla Daniel Castro décimo y en regla chiller del lado el pitcher hermanos a la altura del cinto un vectazo de los corredores el envío para la goma el strike canta una bola por dentro y alta no le gusta Daniel y para que el reclame no le gustó nada tiene dos extrae en la cuenta la pantera Manapiense el lanzamiento para la goma descolgado y se poncha Daniel bueno logran los cienfogueros incorpora Luis Reyes a nuestra sintonía cuando viene el capi de los leñadores que ha ido entrando paulatinamente en su forma deportiva el capitán de los leñadores con su tradicional número 11 encuentra dos en circulación hay una pierden por una los leñadores y de tiempo con su madero color rosa la tierra en su mano para lanzar al pitcher momento tenso sabe que se está enfrentando a lo que más vale y brilla del béisbol punero listo el pitcher se saca una línea corta la zona del jardín izquierdo viene hacia delante la bola está picando Héctor Castillo dobla por segunda y el juego se está empatando hay hit impulsor el empate para Joe Oliver con el saludo también para Amoli Morales que se está incorporando Enrique Millán Leyva Joel Dixon Méndez Villamil González el saludo de Venezuela para los veñadores y el pueblo de las Tunas hay juego nuevo y va a correr Yuníes Quilarduet por León y Figueredo en segunda base representa la posible carrera de la ventaja para el equipo de las Tunas de esta manera de llegar a su hit número mil el hit número mil ahí le dan dando la pelota para Giovanni Alarcón tardío mil hits en series nacionales el gallo de San Antonio acaba de conectar su hit número mil y de qué manera para emparejar este partido cuando entra su hermano Jordán y Salarcón Larduet representa la victoria para el equipo de las Tunas que quiere salir de su mal comienzo de temporada de la 60 serie nacional este es un hombre experimentadísimo que sabe que sabe batear listo el pitcher en lanzamiento saca un flag con poca fuerza en la zona del corte el jardín central la bola está picando doble y unique las dos por tercera viene para el home viene el tiro el corredor el tiro y uno le va increíblemente señores increíblemente sale Pablo muy molesto esto es increíble señores lo que se vive en el mella increíble auto en la coma esto es ahora momento de discusión fíjense vamos a quedarnos en línea vamos a ver tenemos acá tenemos acá nuestra cámara nuestro equipo trabajo vamos a verlo tenemos aquí la repetición en nuestra cámara vamos a verlo vamos a disfrutarlo en cámara lenta se le fue completico nuestro camarógrafo Rafael Jorge vamos a ver la repetición miren la mano miren la mano como toca ahí está se le fue pero viene Rafael Viñales vamos a disfrutar este momento momento decisivo tenso juego empatado hay dos aquí está la banca de los leñadores completamente la banca el equipo de las tunas se ha puesto de pie batea Rafael Viñales y Osvaldo Alarcón en tercera base listo el pitcher el lanzamiento le tira levanta un fly por la parte derecha la bola fuera del parque entra nuevamente al lado el pitcher hace contacto con la tabla de lanzar batea el Rafa Viñales representa la victoria y Osvaldo y ha conectado su hit número mil en series nacionales el lanzamiento fly de Faola hacia atrás no se trae timolas vean la banca de los leñadores todo el mundo de pie no se trae lanzamiento por dentro no la marca el principal listo nuevamente el pitcher busca las señas con el enmascarado sin fueguero Giovanni le amenaza Giovanni juega ahora con el lanzador el lanzamiento saca una línea a la zona corta del jardín izquierdo del patrón izquierdo hay victoria para el equipo de los leñadores viene Giovanni a todo el tren y está marcando la carrera tiene que llegar Rafael Viñales se lo están indicando a primera momento cumbre que usted disfrutó a través de nuestra transmisión victoria de los leñadores frente al equipo de cien fuegos y gana su primera subserie en esta temporada de golera no se vaya en breve volveremos con la conferencia de prensa para que pasa alegría alles 성이 齄 que se